La 11 ha celebrado la quinta edición de Tiflo Innova, la exposición internacional de Tiflo Tecnología, que se celebró entre el 17 y el 19 de noviembre en Madrid. Tiflo Innova es la mayor feria de Europa de tecnología dirigida a personas con discapacidad visual y en su quinta edición registró un nuevo récord de asistentes que pudieron disfrutar de los stands de las principales compañías dedicadas al desarrollo de dispositivos y aplicaciones. Así, los asistentes a Tiflo Innova pudieron visitar el stand de CIDAT, donde la entidad de la 11 mostró parte de su catálogo de soluciones, que incluyen relojes adaptados, distintos juegos como cartas o ajedreces, soluciones para el hogar o bastones. También pudieron visitar la instalación de la 11 dedicada a la biblioteca digital y las soluciones destinadas a educación, con la del Union, donde el grupo de empresas acercó a los asistentes su solución de BIPCONS, además de otras opciones de señalización y para el hogar. Además, estuvieron presentes en la feria importantes compañías como Samsung y otras que habían levantado grandes expectativas como Orcam o Ambutek. En esta edición tuvieron una especial importancia las aplicaciones diseñadas para ayudar a personas con discapacidad visual y que tuvieron una zona dedicada denominada AppSpace. En este espacio, los asistentes pudieron conocer de primera mano soluciones como Blind Explorer, Blind Shell, Movit o el servicio de televisión adaptado de telefónica Movistar Plus 5S. Además de todos estos expositores, los visitantes pudieron acercarse aún más a las soluciones en las distintas charlas que se celebraron durante todo el fin de semana y también pudieron probar actividades de ocio como el tiro con carabina. Cifro Innova 2017 se celebró entre el 17 y el 19 de noviembre en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid. Cifro Innova volumes de la ONCE en Madrid Cifro Innova Cifro Innova Cifro Innova Cifro Innova Cifro Innova